Hola, soy otra vez yo, verlo de short. Si, si vieron ese capitulo de programa de talentos que Olive, bueno, que Chyna sin querer hace que el director se caiga de la ventana. O sea que después que se, que renuncie, porque no trajo su permiso. Y después, Olive es la reemplazante. Y después se hace mala. O sea, cuando Chyna está en el detención, viene y canta una canción. Yo le pongo detención blue. Sí. Les voy a cantar porque me gusta muchísimo esa cancioncita. Aunque tenga cinco párrafos. No, perdón, cinco oraciones. Qué tonta. Bueno, es cuando dicen. Son las cuatro ya. Me castigo aquí. Oli me hizo mal. Vaya. La chica es cruel. Me compré y pegué un tatuaje azul. Porque estoy tan deprimida, triste y canto ese blue. Y son armónicos. No, 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 no. Bueno, eso se más quería cantar. Y creo que la otra es. El día dos, mirando a ese reloj, jamás debí poner pegamento en el, no sé qué era, creo que era, cerrajón. Y después dicen. En la pelea hoy esquino, el que perdió fue el oso. Por qué estoy tan deprimida, triste y canto este blue. Y bueno. Estuvo muy divertido este capítulo. Tienen que verlo. Y me encanta el de atención blue. Así lo llamo yo. O creo que así se llama. Bueno. Me despido. Por favor, se pueden suscribir a mi canal, por favor, por favor. Y muchas gracias. Si, si es que se suscriban. Si no, ¿qué haces mi canal? Ya no mis videos y no te suscribes. Bueno. Los quiero. Mucho. Adiós. Los que no tienen en cuenta, bueno. Si pueden verlo. Bueno, bueno. Chao. Los amo mucho. Chao.